¿Qué es lo que nos parece en estos momentos de crisis política, económica, institucional? Aquello que consideramos realmente urgente e importante, tanto para Euskadi como para el conjunto de España, incluso también mirando hacia Europa, porque estamos en una situación de crisis, de crisis global, hay que tomar una serie de medidas que son realmente importantes y como estamos viendo en los últimos tiempos muy urgentes, porque los nacionalismos disgregadores están dispuestos, como estamos comprobando, a romper el país y por lo tanto a romper la convivencia ciudadana y a romper la igualdad y la solidaridad. Y ante esa situación es obvio que en nuestro programa político damos especial importancia a todo ello. Siempre lo hemos defendido en estos últimos tres años y medio, también en el Parlamento Vasco, hemos planteado una serie de propuestas que consideramos indispensables y estamos comprobando que según pasan los meses, según pasan los años, esas propuestas que nosotros planteábamos, tanto a nivel nacional como en el plano autonómico, pues son extraordinariamente urgentes porque, como digo, el país está a punto de romperse. Gracias, entre comillas, a esos nacionalismos egoístas, a esos nacionalismos disgregadores, a esos nacionalismos, especialmente el catalán y también el vasco, que están dispuestos a romper la convivencia y a romper el Estado de Derecho. Y ante esa situación lo que no se pueden plantear son parches, como están proponiendo algunos partidos políticos. No necesitamos parches, sino reformas profundas. Y, bueno, se trata de un programa político que tiene nada más y nada menos que 271 propuestas concretas que se aprobó este fin de semana, pero que, como digo, yo quiero incidir especialmente en lo que serían cinco bloques que a nosotros nos parecen fundamentales y que serían los siguientes. Primer bloque, reforma del Estado autonómico y del entramado institucional vasco. Segundo bloque, lucha contra la crisis. Estos dos puntos están claramente relacionados, porque sin reforma del Estado autonómico y sin reforma del entramado institucional vasco es absolutamente imposible pensar en que podamos salir de la crisis y hacer frente también a esos nacionalismos disgregadores. Por lo tanto, la mejor manera de salir de la crisis y de defender la igualdad es proponer estas reformas. reforma del Estado autonómico y del entramado institucional vasco. Ese sería el primer bloque. El segundo bloque, lucha contra la crisis. El tercer bloque, un clásico en UPyD, que es la modificación de la política lingüística que se ha venido aplicando en Euskadi en las últimas décadas y que durante estos tres años y medio de gobierno socialista con el apoyo del PP no ha variado en nada. Cuarto bloque, reforma de la ley electoral vasca. Y quinto bloque, lucha contra ETA. Por lo tanto, el primero de los bloques, reforma del Estado autonómico y del entramado institucional vasco para así, como digo, como he dicho antes, salir mejor contra la crisis. Es lo mejor para luchar contra los nacionalismos disgregadores, defender la igualdad y salir de la crisis. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Lo que hemos propuesto desde la fundación del Partido Político, desde el año 2007. La constitución de un Estado federal simétrico en una Europa federal con unión fiscal y presupuesto común. Esto es lo urgente a realizar también desde Euskadi. Se trata de constituir un Estado federal simétrico, conformado por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias, sin ningún tipo de privilegio para ninguna de ellas. Es la mejor forma de garantizar la mayor igualdad posible y la mayor cohesión. Y por lo tanto, habría que tomar una serie de medidas. Entre ellas, habría que suprimir las diputaciones, las diputaciones provinciales, pero también las diputaciones forales. Habría que iniciar un proceso de fusión de municipios, fusionar los municipios más pequeños y una reducción drástica de todos esos entes, empresas públicas, semipúblicas, fundaciones que pululan por toda la geografía, especialmente en Euskadi. Esto es absolutamente urgente, indispensable para poder salir de la crisis. Lo cierto es que nuestro programa dice claramente no a los recortes sociales. Nuestro programa dice claramente no a los recortes que ha habido en educación y en sanidad en los últimos tiempos. Nuestro programa dice no a rescatar entidades financieras. Y nuestro programa dice no, claramente dice no, a mantener administraciones o entes innecesarios. A todo esto dice no nuestro programa. Y por lo tanto, la mejor forma de garantizar el estado del bienestar, la educación pública y la sanidad universal es plantear toda esta serie de reformas constitucionales, reforma del modelo autonómico, reforma del entramado institucional vasco para poder dedicar el dinero a lo que realmente importa a los ciudadanos. Hay que dedicar el dinero a garantizar la educación pública, hay que destinar el dinero a defender la sanidad pública y universal, hay que dedicar el dinero a la economía productiva, al empleo, a la cohesión social y hay que dedicar el dinero a la I+, D+, I, a la internacionalización y ayudar a nuestras empresas. Esto es lo que propone nuestro programa. No derrochar el dinero en entes superfluos, no derrochar o tirar el dinero en administraciones absolutamente innecesarias, sino dedicarlo a lo que realmente importa. Y esa es la razón por la cual nosotros seguimos defendiendo que en la actual Euskadi, en la actual España es indispensable ir hacia un estado federal simétrico, un estado federal simétrico constituido por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias. Y determinadas competencias, como pueden ser educación y sanidad, deberían ser devueltas, deberían ser devueltas al estado. Ya digo, como forma de garantizar la mayor igualdad posible y la mayor cohesión y como forma, digamos, de ofrecer un modelo alternativo a estos nacionalismos desgregadores que nos amenazan en Cataluña y nos amenazan en Euskadi. Efectivamente, a partir del día 29 de octubre vamos a tener aquí un problema añadido más, que es la coalición EH Bildu, la coalición antidemocrática EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, dispuestos a llevarnos a la ruina económica, política y social con su propuesta independentista. Esta es la realidad. Unos pueden ir más rápido, otros pueden ir más despacio, pero lo cierto es que el nacionalismo nos amenaza con más ruina económica, más ruina política y más ruina social. Y el mejor antídoto ante esa situación es defender, como digo, un estado federal simétrico en una Europa federal, con unión fiscal y presupuesto común. Es un disparate y es algo que nadie entiende, que aquí tengamos, por ejemplo, tres políticas fiscales diferentes, mientras se habla de que la Europa del futuro debe tener una política fiscal única. Pues todo eso defendemos. No defendemos parches, sino reformas profundas, reformas constitucionales para garantizar que el Estado pueda ser realmente federal y simétrico. Por lo tanto, esos dos primeros puntos están claramente unidos. Como digo, reforma del Estado autonómico y del entramado institucional vasco para modernizarnos y para salir de la crisis y para garantizar el estado del bienestar y para oponernos, por activa y por pasiva, a todos los recortes sociales, recortes en educación y recortes en sanidad que han impulsado en los últimos gobiernos, especialmente en los últimos tiempos, el gobierno del Partido Popular, el gobierno central. El tercer bloque sería política lingüística. Nosotros vamos a proponer, y está propuesto en el programa, remover, modificar todas aquellas normas lingüísticas que provocan, que siguen provocando a día de hoy, discriminación lingüística o abusos en materia lingüística. Esto está en nuestro programa. Durante estos tres años y medio, el gobierno socialista, con el apoyo del PP, no han cambiado prácticamente nada. Desde luego, nosotros vamos a seguir insistiendo porque nos parece un tema absolutamente fundamental. El cuarto bloque sería la reforma de la ley electoral vasca. Vamos a proponer listas abiertas, vamos a proponer limitación de mandatos, vamos a proponer circunscripción electoral única para que el voto de cada uno de los ciudadanos valga exactamente igual, y vamos a proponer que un concejal, un alcalde o un juntero no pueda ser parlamentario vasco. Esto también está recogido en el programa político. Ese sería, por lo tanto, el cuarto bloque, la reforma de la ley electoral. Y el quinto bloque, y último, sería la lucha contra ETA. Objetivo, derrotar a ETA sin cesiones de ningún tipo, deslegitimar sus ideas totalitarias que están presentes en parte de la sociedad vasca y defender a las víctimas del terrorismo. Esos son, por lo tanto, los cinco bloques fundamentales. Ese es el corazón de UPyD. Eso es lo fundamental que nosotros proponemos en nuestro programa político. Ya digo, hay medidas de todo tipo, son más de 250 las propuestas concretas que se plantean en este programa electoral, pero yo quiero destacar hoy esos cinco bloques, porque nos parece lo más urgente que tenemos que realizar a día de hoy. Vivimos en una situación de crisis absoluta, de crisis política, de crisis institucional, de crisis social, y la mejor forma para salir de esa crisis, para modernizarnos y para garantizar el estado del bienestar, es plantear esa serie de reformas que no plantea ningún otro partido político. Los nacionalismos plantean la independencia para irse y romper la igualdad y los otros partidos políticos plantean determinados parches, ¿no? Y por cierto, dicen una cosa hoy y mañana en la contraria. Nuestra propuesta, nuestro programa, es claro en ese sentido. Hacen falta reformas profundas, porque la situación es de enorme gravedad. Por lo tanto, eso es lo fundamental que planteamos en este programa político. Habrán comprobado que no hay grandes novedades. Esto es lo que venimos defendiendo en los últimos años, esto es lo que defiende el partido desde el año 2007, y esto es lo que venimos planteando en el Parlamento Vasco durante estos tres años y medio. Y la diferencia yo creo que con el resto de partidos políticos, aparte de que nadie plantea cosas como estas, lo cierto es que la gran diferencia es que nosotros transmitimos certeza y coherencia. Nosotros hacemos lo que decimos, no traicionamos a nuestros votantes, no hacemos una cosa en el Parlamento Vasco y luego planteamos la contraria cuando se acercan elecciones, ¿no? Planteamos y defendemos exactamente lo mismo, en Euskadi y fuera de Euskadi. Y, por lo tanto, así lo haremos en el futuro. Por lo tanto, este es el corazón del programa político de UPI. Hau da, orduan, bost bloke ditu programa honek, lehenengo autonomien estatutuaren eta euskal eredu instituzionalaren erreforma, bigarrenik krizaldiari aurre egiteko neurriak, bi puntu hauek oso lotuta daude, elburua, estatua federala eta simetrikoa osatu, Europa federal batean, fiskalitate bakarra eta ororen aurre kontuak. Diputazioak eliminatu beharko benituzke, udalik txikienak bat egin beharko benituzke, eta enpresa publikoak enteak fundazioak gogor murriztu ezertalako balio ez dutelako. Iruaren blokea, izkuntz politika berri bat bultzatu, hau da, diskriminazioak eta geiegizkoak eragiten dituzten norma guztiak aldatu, komplezuri gabe eta beldurrik gabe, laugarren hautezkunde legea aldatu, zirkuntz krizio bakarra euskadin behar dugu, zerrenda irekiak edo desblokeatuak planteazuko ditugu, aginduak mugatu eta karguen batera zintasunak gogortu, eta bukatzeko etaren aurkako politika ez da, beti bezala etarekin bukatu nahi dugu, eta horretarako zuzenbidezko estatuaren tresna guztiak erabili behar ditugu. Zaten nuen bezala, hau da, programa, upeideren programa bihotza edo importantena. Zaten nuen bezala,